Música Acá, toda la gente que me lleva a ver muchachos, ahí está Señores y señoras, tenemos al público emocionado Música Música Una pelea espectacular lo que va a pasar hoy Aquí, en esta noche Música Y con ustedes K-Boy Arianna Cadarón Música 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 ¿Cómo se siente usted acerca de la pelea de hoy? Muy bien ¿Muy bien? ¿Usted cree que va a ganar? Ah, no sé Música 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 Señoras y señores Acá viene Música 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 ARA outdoors Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por esta día? ¡Sek! ¿Y usted por qué siempre pelea en calzoncillos? Así, así, es mi costumbre para que se vean todos mis músculos. Oh.